Trabajos tanto de demolición como de reconstrucción de algunas aulas, así como también de la techumbre que por estar en mal estado representa riesgo y representaba riesgo para los estudiantes. Por lo tanto, la solicitud que ha realizado el ICIF en virtud de trabajar nada más los sábados y domingos y hasta el mes de abril empezar a construir, nosotros le estamos solicitando que se aceleren estos tiempos en virtud de que los escombros que están en ese lugar pudieran significar riesgo para los niños. Por lo tanto, este es el avance que se tiene y afortunadamente pues en respuesta a nuestra solicitud del ICIF tuvo a bien realizar las acciones necesarias para brindarle seguridad a los estudiantes en virtud del riesgo que corrían tanto la techumbre como dos aulas de derrumbarse y de causar problemas para los estudiantes. Así como también para los trabajadores.